Y especialmente, ¿cómo te ves peleándola desde atrás para tratar de ganarte el puesto? Bueno, la verdad que el puesto lo tengo que pelear todos los días. La verdad que con el partido contra Arsenal no ha sido como queríamos. La verdad que es mérito de ellos también porque se lo armaron bien en la cancha, la verdad que jugaron bien, pero bueno, nosotros no pensamos en lo de abajo. Ahora queremos salir a ganar el domingo en la cancha estudiante. Bueno, recuerdo que en alguna ocasión Eduardo Domínguez te decía que para tener más versatilidad, para en algún momento dar un salto y tratar de jugar en un fútbol más importante, tenías que aprender a jugar en los costados. Lo empezaste a hacer bien, fuiste titular. ¿Te cuesta adaptarte a este esquema de Asconsado o vos sentís que con lo que aprendiste antes igual podés entrar en este sistema jugando por las bandas o por adentro? No, claro, bueno, Juan Dominguez la verdad que me enseñó mucho, pero bueno, me adapto a cualquier posición, mientras juegue, la verdad que a mí me gusta jugar. Pero bueno, ahora tengo que esperar, no me estaba tocando jugar, pero el equipo lo estaba haciendo bien, entonces esto es un grupo y todos tiramos por el mismo lado. ¿Cómo te sentiste justamente el otro día por derecha, en un momento donde quizás con 10 hubo que subir y bajar? Nada, bien, aparte queríamos empatar el partido, después lo queríamos ganar. La verdad que quería jugar nada más, pensé en jugar y en un momento me dijo que me vaya para la izquierda y cambié con Julio y depende de la posición que quede, que agarre la pelota y vaya para adelante. ¿Te sentís que estás en un momento para poder ser titular? Yo me siento titular, después decidirá el técnico, la verdad que todos queremos jugar, todos día a día no queremos ganar el lugar, pero bueno, después decide el técnico. ¿Por qué crees, Cacu, que la gente te hace notar tanto eso? Bueno, sos del club, llevas muchos años acá, pero todo el tiempo, el hincha le hace notar esto también al técnico, que tenés que estar, que por qué no te ponen, ¿vos lo notás también esto, te lo hacen saber? No, la verdad que no escucho mucho afuera, trato de pensar ahí adentro y demostrar todo lo que sea, pero a veces es lindo que la gente te da el cariño, te banque, eso es bueno, pero bueno, después decide el técnico ahí adentro quiénes son los 11 y si no me toca estar entre los titulares, apoyar y seguir para adelante.